Los estudiantes de la profesora Hwang Jong-hee entonan una canción tradicional, que frecuentemente se considera el himno no oficial de Corea. Estos pequeños que no podemos identificar escaparon de Corea del Norte, y muchos tuvieron que dejar a sus familiares. Igual que Hwang, ella nos cuenta que huyó en 2001, cuando fue interrogada y golpeada tras la exerción de su hermano. Me dijeron que era de una familia traidora. Después me golpearon en la cabeza y las piernas con un bate de madera. Todavía me duele la cabeza y me operaron la pierna hace cuatro años. Hwang cree que su familia fue acosada, porque sus padres originalmente eran del sur. Dice que su otro hermano fue privado de comida y lo golpearon también. Lo ataron a una camioneta y lo arrastraron por 45 kilómetros. Cuando se cayó, siguieron manejando. Mis amigos me dijeron que nunca habían visto algo tan terrible. Hwang es uno de los cientos de norcoreanos que testificaron el año pasado ante el Comité de Investigación de las Naciones Unidas. Algunos fueron entrevistados en secreto por miedo a las represalias. Un comité de tres personas escuchó por días los testimonios en Seúl, Tokio, Londres y Washington. Historias de tortura, ejecuciones e inanición, todas asegurando que Corea del Norte comete abusos masivos de los derechos humanos. Sin embargo, Pyongyang se negó a participar en el comité de un año y se le negó el acceso al país a las Naciones Unidas. Una razón entre muchas por las cuales Hwang cree que este informe no cambiará en nada la situación en el interior de Corea del Norte. Dice que las ejecuciones públicas, algunas que ella misma presenció, van a continuar y las familias que logren escapar igual serán castigadas. Paula Hancock, CNN, Seúl.